Muy pero muy buenas tardes a los amigos de Grande Premio, soy Esteban Nieto, estamos en una nueva edición de GP a las 10 y en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre cómo este título de Max Verstappen en el Gran Premio de Abu Dhabi le abre camino a una nueva generación de jóvenes pilotos que puede luchar en los próximos años por ser el nuevo rey de la Fórmula 1. Bienvenidos Bueno, el Gran Premio de Abu Dhabi no solo significó el primer título de Fórmula 1 para Max Verstappen sino también el fin de una importante seguidilla de títulos también de Lewis Hamilton que venía consagrándose consecutivamente desde la temporada 2017 y que bueno, hasta la temporada anterior en 2020 con esa temporada más corta por la pandemia también había logrado consagrarse holgadamente sin embargo, esta temporada surgió un nuevo campeón y también de otra generación hay que tener en cuenta que Hamilton había logrado su primer título allá por el 2008 hoy cuenta con 36 años y Max Verstappen es un piloto que cuenta apenas con 24 años hay 12 años de diferencia entre los dos y que en cierta forma abre un camino a una nueva generación de pilotos que ha surgido en las últimas temporadas y que promete varias cosas, con buenos parciales, alguna que otra victoria por ejemplo la de Gasly o la de Ocon, la casi victoria de Norris entonces como que hay varios pilotos que pueden surgir y que pueden ser protagonistas en los próximos años por lo pronto lo que tenemos para la temporada 2022 es una situación completamente diferente a lo que es el auto de lo que fue la temporada 2021 todo el esfuerzo técnico, los datos, todas las cuestiones inherentes a lo que era el auto y todos los esfuerzos para superarse y lograr un buen resultado de la temporada 2021 ya quedaron atrás el auto 2022 tiene una concepción técnica completamente diferente una aerodinamia mucho más simplificada es un auto que va a tener neumáticos de 18 pulgadas a diferencia de los actuales que son más pequeños y eso significa que va a haber que recobrar un montón de datos diferentes muchas pruebas en los simuladores y hay una cuestión importante que es que el motor si va a seguir siendo el mismo y lo que implica que Mercedes puede tener una sobre la manga después del excepcional nivel de lo que era plata impulsora sobre todo después del GP de San Pablo aquella carrera que ganó Lewis Hamilton con una impresionante velocidad en recta sacándole más de 20 kilómetros al Red Bull y después con esa victoria ahí en Interlagos y después la seguidilla posterior en Qatar en Área Saudita pero bueno a la par de todo esto viene surgiendo esta nueva generación de pilotos y hay que tener en cuenta quiénes son los que pueden surgir por lo pronto hay que ver cómo está el protagonismo de Red Bull la próxima temporada después del título de Verstappen cómo ha podido adaptarse al 2022 qué importancia le ha dado a la temporada siguiente después de luchar tan fuerte durante el 2021 para lograr el título con Max y habrá que ver también cómo es el tema de la adaptación de Red Bull a la nueva planta impulsora porque sabiendo qué onda se fue de la categoría y que va a fabricar sus propios motores cómo va a ser ese paso tan importante de Red Bull para lograr un buen rendimiento con estos nuevos motores después tenemos otros equipos como pueden ser Ferrari y McLaren que bueno Ferrari se clasificó tercero en la Copa de Constructores McLaren terminó cuarto pero bueno tenemos por el lado de Sainz que bueno terminó con un podio en la última carrera del año y Leclerc han tenido un muy buen rendimiento en esta escudería sobre todo es importante saber que tienen un simulador nuevo que seguramente ha contribuido a preparar el año 2022 y mejorar por ahí tal vez el rendimiento la puesta a punto y ya presentar en pista un auto competitivo que pueda pelearle más de mal igual más de mal igual a Mercedes y a Red Bull en el campeonato 2022 por el lado de McLaren podemos tener ahí un buen rendimiento de Norris después de varios buenos parciales alguna pole position aquella carrera rusa donde él casi gana hasta que será una lluvia torrencial y después tenemos por ejemplo hay que ver en Alpine como viene también la maduración de Ocon en trabajo en conjunto que viene haciendo con Alonso que es lo que le puede aportar tener de compañero o mi campeón de Fórmula 1 para el crecimiento del holandés ya cuando y como será cuando cuando Ocon ya sea el líder del equipo después de que Fernando decida retirarse de la Fórmula 1 y después también habrá que ver cómo está el crecimiento de Aston Martin cómo está el desarrollo de la fábrica toda la inversión personal que viene haciendo con buenos refuerzos de algunos otros equipos para lograr tener un equipo competitivo pero bueno también hay que tener en cuenta aparte cómo estará el tema piloto si seguirá Sebastian Vettel si seguirá Lance Stroll y bueno ver cómo cómo se adaptan a esta nueva realidad del equipo Aston Martin que buscará ir por buenos resultados en un futuro pero bueno sobre todo habrá que ver también en Mercedes cómo será el papel de Josh Russell yo calculo que las primeras temporadas hasta 2024 que es cuando tiene contrato a Lewis Hamilton va a ser un buen escudero del británico pero después a futuro habrá que ver si ya como líder de la escudería alemana si puede también ser candidato a lograr algunos títulos ya más adelante ahí en la escudería de Blackley así que bueno habrá que ver cómo se desarrolla esta generación joven de grandes pilotos que tiene la Fórmula 1 y ver qué es lo que puede aportar en los futuros campeonatos muchas gracias por acompañarnos será esta oportunidad en un nuevo GPS 10 hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!